Música Nosotros como Policía Nacional estamos siempre preocupados por la comunidad y ahora por ustedes. Por eso es que queremos dar nuestro grano de arena y también aportar a esta gran causa que son ustedes. Y por eso vamos a ayudar a capacitarles en algunos aspectos importantes que ustedes requieren. Se ha organizado a los vendedores autónomos como vendedores seguros de Manaví para que ellos den ese paso importante de organización y de capacitación para que ellos puedan ver un mejor trabajo, una mejor seguridad, una mejor salud para ellos y para su entorno. Y qué mejor que ustedes que son personas que ahora están organizadas gracias a este apoyo de la policía y también de la incorporación que queremos más sano y seguro. Están ustedes ya capacitados para atender ciertas situaciones de seguridad, situaciones en donde ustedes habitualmente están trabajando. Cada día luchamos y trabajamos con nuestro sudor de la frente como decimos siempre para ganarnos el pan diario de la mesa y seguir progresando con nuestras familias. Gracias a Dios que se nos ha abierto la puerta con el compañero Rafael Murillo, la Policía Nacional a la cual es nuestra funda, nuestra casa. Quiero a este afiallo la segunda conversación. Le damos las gracias por abrirnos la puerta a la Cámara de Turismo a la cual nuestros compañeros vamos a aprender cada día un poco más de lo que no sabemos. Desde que se vino esto, las propuestas, de verdad que el trabajo ha mejorado mucho para nosotros e incluso también ha mejorado las propuestas de la gente, la actitud de la gente al ver nuestros uniformes, la confianza de la gente. Porque en el tiempo de antes uno se subía, la gente se asustaba, guardaba sus teléfonos, sus cosas e incluso yo siendo mujer la gente se asustaba. Uno siempre quiere progresar, ¿verdad? Y aquí nos están permitiendo progresar. Ministerio del Interior